¿Qué onda todos? ¿Cómo están? Espero que muy bien Bueno Ya ayer Pública video Porque pues, no quiero ser la verdad Y pues es día de la guerra Así que voy a hacer en este video Dos combates Un combate extra Más bien dicho Dejen abro primero los cofres Nada que me interese La verdad Todo malo, todo feo Todo ahí bien malo La verdad Ver Voy a darle un uno contra uno Ya saben Siempre son, que diga, dos batallas de uno contra uno Y una de dos contra dos Y ahora voy a tener que hacer todavía Una extra de la batalla final No me han degradado ni nada Bueno Voy a cambiar de mazo Uff Este es el que siempre está Cambio Voy a usar el minero Para poder atacar Y que tanque El dragón infernal Mago eléctrico Se está haciendo todo ahí Bien Raro el mazo Tronco Hordes de esbirros Voy a dejar los bárbaros de élite Voy a agregar El leñador Este va a ser el mazo que uso Que voy a usar El minero Para que tanquee Este El dragón infernal Para que ataque La horda de esbirros Para atacar O defender También el mago eléctrico Y el leñador Igual El tronco para defender Este me equivoqué No los voy a dejar Voy a cambiar el esqueleto gigante Para que ataque también Y también los bárbaros de élite Va a ser un mazo Que no va a ser casi nada Defensivo Así que ya valí Pero bueno Como se dice Ya Empezó Pero una vez aviso Que cero Fortnite Fortnite Ya no me aburrió Va a ser solo Apex Legends Ark Y Hay otro juego Random Puede ser incluso Left 4 Dead Bueno Voy a poner él El Adelante El minero Para exactamente Pase eso Lo defiende Llega a destruirla Y no No Me pego a la A esa como se llame Siempre se me olvida Ok Meto los desbirros No No me Me equivoqué Y le apreté un poquillo Más arriba De lo que debía Quería poner Mago eléctrico Y ese error Me costó mucho daño La torre Va a querer ponerme Algo en plan Hacia aéreo No Anda Que chido Me salió ese Predic Minero va atrás Para que Si me pone la bruja Lo tanque Nada 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 No No se rindió No se rindió Ya saben chicos Siempre procuro ver Cuanto de pila tengo Y Cuanto de tiempo voy Tres minutos Va bien Va bien Va bien Solo que ahora Se lo voy a cubrir Amigos Tus ataques Anda No Yo si tuve miedo De que si pegaba Ya era torre Va a poner lañador Malgastó mucho Ese cohete La verdad Y ya Creo que Eso era torre Malgastó mucho Ese cohete No debía haber hecho eso A menos de que Haya sido Para que le da El mago eléctrico O esperarse Para que le pueda dar También al leñador Ya que si tenía tiempo Va a un combate Voy a elegir Este Los porcos reales Ya casi llego A la arena once Nada más Para obtener Estos Ay Ya se me olvidó Como se llaman Y el Dragón Esas son las dos Únicas cartas Que me faltan De que empecé yo Antes Desenclaró Y al pegarme Me moví Este sin querer A ver Otro combate Solo que con este Con el mazo Que siempre uso El cual no he podido Explicar Porque siempre Se Siempre De pura casualidad Es Explicar Ese mazo El que siempre Es una maldición Porque siempre Que lo intento Pues no puedo Grabar bien Ese video Porque se me Paga el cel O algo así No 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 Mano No me trollees Otra vez Mano Le piqué Sin querer Con una Con la mano Ya que estaba Apoyándome No Eso es triste Va a llegar A ser torre No No llego A ser torre Es nivel Siete Tiene Tres niveles Más bajas Que yo Va a poner Princesa Atrás Por si se la Da la gana Ahí está Matamos al dragón Infernal Muy buen tronco Es mi opinión Porque pues A lo mejor Alguien dice Oh no No Es buen tronco Pues Está bien feo Es tronco Sé que creo Que va a poner Un bebé dragón No Ya no va a ser El mismo Sí Sí Lo volvió a hacer Ahorita voy a usar Los esbirros Fuertes Voy a esperar Que pone A ver Para defender Ahorita Solo me ha enseñado Cuatro cartas De las que tiene El Mago El El Como se dice El dañador Y el bebé dragón Espérense Dije cuatro Pero la otra Ya se me olvidó Cuál es la verdad Y bueno Pues no sé Cómo enseñar Muerto Por cosas Así que Con eso Ya está bien Si pone algo Tengo todavía Minero Para que lo tanque No No me Si Esto Please No No Se lo está jugando Se lo está jugando Se lo está jugando No voy a defenderlo Voy a dejar que haga torre Para darle chancita Me va a costar mucho De seguro Después No Ya 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 El tiene las Torres mucho más dañadas Así que Tengo ventaja Pobrecillo Le cubro todo de volada Voy a ir el chispito Hacia adelante Si me pone algo Tengo a la princesa Exacto Me Me hizo un predict A la princesa Eso ya es torre Eso ya es torre La torre rey Ya está muy dañada El esbirro El esbirro Casi se hace torre El esbirro Solito Y bueno pues Ya está todo Voy a dar la Buena partida Y bueno Dejen checo Cuanto llevo Si alcanzo a hacer Los otros dos combates Es que luego Se me corta el video Solo Y no lo publico Porque Pues se me corta solo Ya que puedo De durar solo 15 minutos A ver Así se hago Otra vez Contra dos Nomás que voy a Jugármela Con este mazo Bueno Ahorita también Voy a grabar El video De Brawl Stars Intentando Llegar a las 6 mil copas Y de Clash of Clans Que siempre voy a hacer Lo mismo En Clash Royale El Clash of Clans Bueno Me la voy a jugar Me la juego Me la juego No 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 Mi amigo me dijo No te la doy Por Dios Porque uso tan rápido Me asustó el ruido Hago estas dos cosas Pongo acá esto Pongo acá esto Double Mago No hombre Nosotros con Triple Princesa Y todo bien chido No manches Que raro fue eso Nos intentó atacar Al Omega Trial Voy a poner El Clon Todavía No hombre Quedó perfecto El Clon Cuatro Arqueras No Eso me dolió Nada Pero aún así Se llevó muchísimo daño Muy bien Muy bien Ya casi Ya casi No 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 manches Eso es triste Hoy uso muy mal el tronco Nada más mató a dos Larris Y le bajó poquita vida A la A la bruja Por si pone Mago Que vaya primero Por los Espiritillos Ok Voy a empezar a hacer push Pero un ataque Me refiero a eso Durillo Durillo Miren esto Oh Dios Bueno Ya iba a despedir el video Pero pues Me olvidaba que tengo El ataque de las guerras Ahí usualmente pierdo Nos toca con clanes buenos A ver Voy a abrir un mini Abriendo cofres Como siempre Apenas soy 6 Bueno Un ejercito de esqueletos No está mal Ya dije ¿Por qué? De acá a rato Abro los cofres Rápido Estoy acostumbrado De que Pues no me toqué Nada bueno Anda el mazo Uff Como aquí puedo ponerme Voy a ponerme Montapuercos No Mejor montacarneros Bueno Me lo pongo Pero ahorita lo cambio Me voy a poner Lañador El verdugo Para quitarme así De varias tropas Los bárbaros De élite La bruja Para que no pueda llegarme Los pecas Para doble bruja Horda de desviros Para cubrir Y Mega caballero Para tanquear Está Espero que Espero ganar Espero ganar La verdad Es que nunca gano 12 minutos Una partida De 3 minutos Si 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 no nos pasamos A tiempos extra Va a estar muy bien O creo que Me deja grabar Hasta 16 Voy a decirle Gracias a los Los del clan Ya les dije Este clan Es muy bueno Siempre apoyan Voy a poner Del otro lado Le atiné Justito Que Sabía que Me iba a atacar Con algo Pero no Me esperaba Que fuera A atacar Tan fuerte Los esbirros Está Esbirros Los larris No ha hecho Nada de daño Voy a ponerme El verdugo Más atrás Y yo Deja Me checo La batería Está bien La batería Ok Voy bien Voy bien Voy bien Si me intento Otra vez Atacar Igual De este lado Ya tengo Con que cubrirlo Ok Entonces va a ser eso Voy a ponerle Acá Los Bárbaros De élite Que raro Fue eso Si Cansado De tener la carga Ya gasto El mago Ya gasto Mago Ok Eso me daba Me da en parte Ventaja Porque Pues ya voy a poder Atacar mejor Del otro lado Por favor Ya Tengo espejo Para eso me pongo El espejo De hecho Mira Y el tipo Nomás los tiene Nivel 7 Bueno 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 Ok Entonces deja Pongo el añador Para que Le haga Un mini Tanque Ahí Llega a ser Torre Si no se lo cubre Llega a ser Torre Llegó a ser Torre No me esperaba Para nada Eso La verdad Montacarneros Al frente Va a querer Hacer push Del otro lado Por si acaso Ya lo dejo Sin formas De que ataque Del otro lado Tiene mago Así que va a entrar En presencia Ese lado No No Ya no Ya no Ya no Voy a ponerle Mega caballero Ya se lo voy a enseñar De que ahí lo traigo También Que no lo use En toda la partida Mega caballero Doble mega caballero Me la juego Doble mega caballero Y todavía Un leñadorcito Atrás Y montacarneros Ese es un ataque Que creo Que no se va a poder Defender Llega a pegar Pongo todavía Para defender A la bruja Y ya Con eso Ya Bien jugado Buena partida Casi Casi Le hago perfecto Ok Ver 15 minutos Si Se deja de grabar Hasta los 20 16 Que diga Bueno Espero que les haya gustado El video Denle like Suscribanse si quieren Y Bye Chao Hasta la próxima Porque ese rayo Siempre Me Fue